Estaba viendo algunos videos de DTF de personas que tienen su canal y todo eso y me sorprendió mucho ver que ellos decían que las letras pequeñas no salían y eso como que me dio como una alerta acerca de que realmente estaban haciendo un mal trabajo con su máquina de DTF. Él estaba incluso, él es proveedor de DTF para muchas personas aquí en Houston y cuando planchó unas camisetas, él mismo donde depila, en la depilación sale que se le caen las letras. Ahorita les enseño a ver si les alcanzo a poner una foto. Pero en esta ocasión les voy a enseñar, miren, miren esta letra. Esas están bien, pero vean estas, estas letras, estas letritas son súper pequeñas, son súper pequeñas, pero van a ver cómo van a salir súper padres. La hora de la verdad, ya imprimimos y ahora vean cómo se depila perfectamente. Nada más hay que esperar a que se enfríe bien, así que no se dejen engañar. Las letras pequeñas en DTF salen perfectas como en este diseño y ya vieron. Así que amigos, ya vieron, no se dejen engañar por cualquier persona. Chequen bien qué tipo de DTF, qué materiales, qué tipo de curado, qué tipo de polvo están usando en la parte de atrás para que no los engañen y aunque sean las letras más pequeñas deben de salir. Todas las letras, aunque sean pequeñitas, pequeñitas, deben de salir. Ahora, tienes que esperarte bien a que enfríe bien el material para que salga bien. Pero todas, todas las letras, hasta las más pequeñitas, deben de salir muy bien. Nos vemos.